Marcelo Tinelli furioso apuntó contra la medición del rating en la televisión. No es la de antes. El conductor se refirió a las exigencias del 13 con respecto a su programa Canta Conmigo Ahora. Además, Marcelo Tinelli advirtió sobre la necesidad de una nueva forma de registrar la cantidad de personas que ven la televisión argentina. En medio de la tensión con Rubén Insúa, técnico de San Lorenzo, Marcelo Tinelli se refirió a la medición del rating en la televisión y cuestionó las formas de evaluarlo. Al parecer, el conductor de Canta Conmigo Ahora prefirió guardar silencio tras los fuertes dichos del director técnico de San Lorenzo, que lo trató de cobarde y de ladrón. Desde hace varios meses se rumorea que el 13 le exige al empresario tener, por lo menos, dos puntos de rating para poder seguir al AI. Estamos hablando de dos cifras, o sea, más de 10 puntos. Frente a estas versiones, el productor decidió salir a responder de forma muy contundente. En primer lugar, Marcelo Tinelli desmintió fuertemente estos dichos y explicó que la producción del canal no le realizó ninguna exigencia con respecto a los números trascendidos. A mí nadie me pidió una cantidad de rating. Me dijeron que estoy bien. Todo el mundo habla de dos dígitos. A mí nadie me exige dos dígitos. Manifestó el periodista también deportivo. En este sentido, manifestó. Entendemos que ahora hay que hacer una lectura nueva de las métricas, de cómo consumís los contenidos. No solo te ven en las plataformas, te ven también en otro horario, en diferido y en las redes sociales. Espresó Marcelo Tinelli. No es lo de antes. La mesa familiar, todos mirando la televisión al día y a la hora determinada, hoy ya es otra vida. La verdad que muy enojado Marcelo Tinelli porque lo acusan de tener bajo rating. Cuando canta conmigo ahora, la verdad, está haciendo toda una sensación y está dando muy buenos números. Ahora te queremos preguntar y deja tu comentario. ¿Qué te parece el programa de Marcelo Tinelli? ¿Te gusta? ¿No te gusta? La verdad que te da lo mismo. ¿No lo ves? ¿Lo ves? ¿Queremos leer tu comentario? También te pedimos, por favor, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para participar del sorteo de 50 mil pesos.